Una vacuna, hermano. ¿Qué nombre es Rakesh? ¿Rakesh? ¿Yara es un video que se hizo por Javed Ali? Javed Ali es un muy renault singer. ¿Qué tipo de música se hizo por Javed Ali? ¿Qué tipo de música se hizo por Javedali? ¿Qué tipo de música se hizo por Javedali? Es un álbum muy bien. ¿Cuáles son las músicas? ¿Cuáles son las músicas? ¿Cuáles son las músicas? Gracias. ¿Cuál es el álbum sobre este álbum? ¿Cuál es el álbum sobre este álbum? Este álbum es un álbum en el álbum. El álbum es un álbum muy bonito. Son muy melodías, son románticos. Son diferentes temas. Son diferentes temas. Así que es muy divertido ver esos álbumes. Y escuchar esos álbumes y escuchar esos álbumes. El álbum es muy divertido. Los álbumes son los videos. Así que es un nuevo experiencia. Es una especie para mí. Como un álbum... Como un álbum. Ejueza, ¿Qué te parece? ¿Chilas un álbumes sobre este álbum? porque ellos le dieron a la voz y nos hicimos a la voz así que yo disfruté muy bien Javid le dieron a la voz de la voz de la voz es un honor porque son muy grandes cantos y creo que ha llegado a grandes películas y me siento muy feliz de que tengo la oportunidad de performar en su voz ¿Piase? ¿Piase? Sí, era muy grande canción en Gajni y creo que Javid está ayudando muy bien y espero que yo conozco al poder para poder performar en sus nuevos capítulos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.